Vamos a dar inicio con Bastión Coyuta. Acá Juan, ¿qué tal? Un mediodía. Bueno, la primera es si ya han hecho un balance de por qué se escapó el triunfo contra Tigre en el partido pasado. Y la segunda es, ¿cómo están para encargar este tramo final del campeonato? Bueno, buen día. Sí, la verdad que hoy hablamos un poco de lo que fue el partido. Obviamente nos fuimos con bronca, con impotencia, porque nos fuimos a buscar todo el tiempo. Creo que fuimos superiores de todo el partido, jugamos bien. Por ahí pecamos de no haber hecho los goles, creo que tuvimos varias situaciones. Y bueno, pero ahí estamos pasando en una racha de que nos llevan, nos convierten, que obviamente es algo a mejorar. Y bueno, respecto a la segunda pregunta, estamos bien, estamos positivos. Obviamente tenemos confianza en nosotros, en lo que podemos hacer y en la idea que nos plantea el técnico. Así que obviamente iremos a buscarlo en esta fecha que queda. Inésio Cortés. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo te va? Por acá, ¿cómo estás? Juan, bueno, recién lo decías un poquito, desde lo anímico sobre todo, como están teniendo en cuenta que dejaron pasar varias posibilidades. ¿Crees que todavía tienen chances, están preparados como para pelearle el campeonato a Vélez? Eso por un lado. Y por otro lado, lo volvieron a expulsar al cacique. ¿A ustedes les influye en algo eso adentro de la cancha que el cacique no esté afuera en el banco? Gracias. Perdón, la primera pregunta que me dijiste. Te preguntaba si estaban preparados, si se sienten preparados para pelear el campeonato, teniendo en cuenta que dejaron pasar muchas oportunidades. Sí, obviamente que estamos preparados y obviamente que lo vamos a ir a buscar. Así como a nosotros por ahí nos costó ganar a los demás equipos también. Es un torneo bastante parejo y bueno, creo que el que esté más fuerte de cabeza o mejor preparado se lo va a llevar. Y después, obviamente que ya pasó, que los que lo echaron al cacique y obviamente el cuerpo técnico que tienen está muy preparado y bueno, lo han demostrado en los partidos que él no estuvo. Juan, primero que nada, bueno preguntarte, lo dejabas abierto ahí, pero ¿sienten que el campeonato le va a seguir dando chances a ustedes para poder pelear arriba? Digo, porque muchos equipos se han caído en un torneo tan largo, no sé qué opinás acerca de eso. No, obviamente que mientras nos den los números para poder ir a buscarlo, vamos a hacer lo posible. Obviamente que es una ilusión que tenemos todos, más allá de los hinchas, nosotros también y bueno, mientras podamos, por el tema de matemáticamente nos den los números, iremos a buscar el campeonato. Por otro lado, pregunto, ¿piensan en el partido que se puede venir con River en esta superfinal que tienen que jugar? ¿Les han dicho algo? ¿Van a esperar? ¿Tienen que esperar que River termine a la Libertadores? No, la verdad que hoy por hoy estamos pensando en el campeonato, en el partido que viene, que ahora hay de riestra, así que nada, ya planteando ese partido y después se verá si se jugará esa final o no. Hola Juan, buenas tardes. Bueno, consulta, porque dependiendo de lo que coloque, el cacique Medina va a estar en este caso machado. Bueno, la parte defensiva, ya que va a haber dos faltas importantes, ¿cómo te venís sintiendo vos físicamente? Sí, bueno, obviamente que sabemos que tuvimos baja de Juan y de Gastón, pero bueno, también los demás compañeros están preparados para que cuando les toque hacerlo de la mejor manera. Y bueno, nada, en lo personal me vengo sintiendo muy bien, la verdad que estoy terminando muy bien la partida y bueno, nada, contento por el rendimiento. Juan, ¿cómo estás? Preguntarte, ¿por qué esa diferencia de un primer tiempo y un segundo tiempo lleva tanto en lo físico y lo futbolístico? Sí, yo no noté tanta diferencia, sí puede ser un poco la intensidad, porque la verdad que el primer tiempo jugó un gran partido, a una alta intensidad que bueno, justo hoy yo no nos pudieron aguantar casi, tuvimos las chances de generar y demás, pero no se nos dio. Y obviamente que después el rival también juega por un momento, vamos a tener que defendernos y bueno, también tratar de que no nos convierta en goles, entonces, nada, creo que fue un poco eso. ¿Y se nota, a veces, ustedes lo notan a los hinchas, esa molestia que llegan a tener? Porque muchas de las veces los equipos juegan para talleres y talleres no juegan para talleres. Sí, bueno, obviamente que uno escucha, pero bueno, nosotros tenemos que centrarnos en tratar de jugar, de ganar, obviamente que entendemos el malestar y como ellos, nosotros también queremos ganar. Gracias. Juan, ¿cómo estás? Primero quería consultarte por el rival que se viene por Riestra, ¿cómo preparan en jugar en esa cancha con esas dimensiones que es bastante particular? Y por otra parte, preguntarte por tu capitanía, ahí junto con Guido, ¿cómo lo llevas a eso también? Sí, bueno, obviamente que sabemos que es una cancha muy difícil, que ellos se hacen fuertes, han ganado casi todos los partidos, sabemos que vamos a tener que ir a luchar, a tratar de imponer nuestro juego y bueno, saber que necesitamos la victoria y que va a ser difícil. Y bueno, nada, después obviamente lo de la capitanía, yo siempre obviamente ayudando al equipo, por ahí me toca hablar en los partidos porque Guido está un poco lejos, pero bueno, nada, tratando de ayudar al equipo con la responsabilidad que eso lleva. Gracias. Con Gastón Positas de Canal 10, eso es una última pregunta. Juan, si bien Riestra recién hacía algún comentario al respecto, es uno de los equipos más mañosos que tiene el campeonato, ¿hablan previamente ustedes de eso, de cuidarse, no cuidarse, sobre todo cuando juegan de local, es un equipo que juega prácticamente al límite del reglamento, ¿lo hablan de eso entre ustedes? Sí, obviamente que ya conocemos lo que es Riestra, sabemos que por ahí tiene un poco de lo que es ese juego agresivo, mañoso como dijiste, obviamente que nosotros nos prepararemos para ir a ganar en la cancha de ellos y obviamente sabemos que no podemos cometer errores porque bueno, ellos como te decía, se hacen muy fuertes en esa cancha. Ignacio Cortés. Juan, te hago la última, un poquito más personal. ¿Te esperabas hoy viendo hacia atrás estar donde estás, teniendo en cuenta todo lo que pasó en Julio con la pretemporada en Rusia que no estuviste y todo eso? La verdad que no, estoy sincera, no. Obviamente uno entrena para estar y bueno, en su momento para irme como había pasado, pero bueno, gracias a Dios se acómoda todo y obviamente estoy disfrutando el momento. Muchas gracias Juan, muchas gracias Juan, muchas gracias a todos.